Sí, tenemos un periodo de pase muy movido en cuanto a la segunda división, donde algo que sorprende es que hasta el momento Albion no ha anunciado ni altas ni bajas, pero después todos los equipos han incorporado jugadores. Vamos a repasar las incorporaciones del líder Racing, que trajo a Michael Ferreira, a Juan Moreira y a Rodrigo Saravia. Además tiene una única baja registrada, que es la de Gastón Albite, que es nuevo jugador de Atenas de San Carlos. También vamos a repasar las de Defensor Sporting, que tiene como altas a Cristian Barros, Robert Ergas y Pablo López, donde sus bajas son Gonzalo Vega y Damián Silva. Además en Danubio se registraron las llegadas de Diego Vicente, que ya fue dirigido por Jorge Fossati en River Plate y la de Winston Fernández. El equipo de Danubio, que tiene las bajas de Nicolás Siri, una de las piezas fundamentales en este equipo, la de Santiago Mederos y también el Puma Rodríguez es baja para esta segunda rueda. Bueno, pero la de Bergesio vino porque es el goleador del torneo y Maximiliano Silvera porque yo creo que es revelación de este torneo. Lo de Silvera, yo sacaba a Bergesio y ponía a Álvarez Martínez. Pasa que no me podía faltar el goleador. Muy bien la chica. ¡Chau! ¡Muy bien la chica!